La maestría tiene aprobada la maestría en educación, mención e inclusión educativa y atención a la diversidad. Es una maestría que está queriendo responder a la demanda que hoy muchos de los docentes presentan al momento de realizar su labor docente. Es decir, es una maestría cuyo objetivo es formar a profesionales, formar a docentes, para atender a toda la diversidad de niños que llegan a sus aulas. Esta maestría tiene una duración de un año, dos semestres, es una maestría de tipo profesional y el número de horas de esta maestría es de 1.440 horas. Esta maestría se va a dar los días viernes, sábados y domingos, es decir, 16 horas de clase a la semana. Las inscripciones las tenemos abiertas hasta el 29 de octubre. Haremos el proceso de selección y está previsto que las clases las iniciemos el 8 de noviembre. Estamos invitando a todos los docentes que deseen seguirse formando, seguirse capacitando, sobre todo para poder tener las herramientas necesarias y brindar una atención de calidad a los niños y niñas que están presentes en las aulas. ¿Para cuántos docentes? Esta maestría nosotros tenemos abierto un grupo de 30 estudiantes. No pretendemos abrir varios grupos, sobre todo porque a la universidad lo que le interesa es también brindar calidad. Nosotros estamos garantizando que si 30 estudiantes entran a formar parte de esta maestría, al finalizar el año estos estudiantes terminen con su trabajo final de máster. Es decir, a la semana o a los 15 días ellos ya tienen su título de máster en educación, mención, inclusión educativa y atención a la diversidad. ¿Están definidos horarios porque resulta que ofrecen un horario y luego que ya el estudiante ha pasado por todos los documentos y todo, terminan cambiándole porque los docentes no pueden esos días? No, los horarios están establecidos, las clases son viernes, sábados y domingo. No podemos cambiar de horario porque es un horario que ya está presente en el proyecto de carrera. Una vez que el CES nos aprueba no podemos modificar este horario. Es decir, las clases son de viernes, empiezan los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 9, los sábados de 8 a 1 y los domingos de 8 a 1. De que la escuela de educación hoy abriga en nuestras aulas universitarias a docentes bachilleres. Nosotros desde el año 2018 empezamos un proceso de profesionalización a docentes. En este sentido pues tenemos alrededor de 45 docentes bachilleres que vienen a cursar la profesionalización mediante el mecanismo de homologación. Es decir, ellos tienen la experiencia, le hemos validado la experiencia, el reglamento del régimen académico así nos autoriza y en un plazo de dos años ellos van a sacar su título de tercer nivel, licenciados en educación básica. Tenemos 45 de las comunidades rurales, específicamente de la zona de Chamanga. Pero también lo más importante y que es de gran satisfacción para la universidad y por esto es bueno informar de que tenemos 62 docentes bachilleres de la nacionalidad chachi. Es decir, la universidad en esta ocasión va a acoger a estos 62 docentes chachi que vienen a hacer su curso de profesionalización. ¿Serán horarios muy flexibles para ellos? Flexibles totalmente, entendiendo que ellos tienen que atender a los niños y niñas y jóvenes en sus comunidades y por eso se les ha propuesto un horario que tiene que ver con los días viernes, sábados y domingos en horarios intensivos y vendrán cada 15 días. Esto también un poco en acuerdo con la coordinación zonal desde el Ministerio de Educación y con algunos actores sociales que están involucrados en la educación. ¿Los costos? El costo, la universidad, entendiendo también la situación económica, le está favoreciendo casi con más del 50% del costo de la matrícula y con facilidades de pago, entendiendo la situación económica de estos docentes. Gracias.